Listo, todo listo ya, 5, 4, 3 FANTASMA Bueno pues únicamente hoy queremos a toda la gente presente que nos acompañan por supuesto y naturalmente hoy FANTASMA Estamos de regreso al barrio de Corona, Queens, Nuevo York FANTASMA Una vez más la participación de Richard Redd, Fantasma USA FANTASMA Queremos agradecer a Michimaco Producciones y muchas gracias FANTASMA 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 Todo listo, todo listo y prepara FANTASMA 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 ¿Cómo estamos y caballeros? Hoy queremos a toda la gente presente que nos acompañan, estamos de regreso ya con Tocha Lavandota, que nos acompañan hoy Naturalmente hoy queremos agradecer a Producciones 6 Bueno pues hoy nos acompañan la cámara oficial de los sonidos, mi compadre Juanito Live, que nos acompaña por supuesto, y toda la banda presenta de... FANTASMA 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 ¡Gracias!